Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un reaccionando a la vuelta del señor Zlatan Ibrahimovic a la Serie A chicos, a la Serie A, a la AC Milan, en un partido entre el Cagliari contra la AC Milan, juegan en casa del Cagliari, sé que el partido ha quedado 0-2 a favor de la AC Milan y que uno de los goles lo ha marcado el señor Ibra, pero no he visto nada del partido, no sé nada, así que voy a reaccionar a su vuelta. Así que chicos, sé que los reaccionando que he hecho han sido de mi equipo del Betis y uno del Madrid, pero tenía muchas ganas de... lo vi y se hice pam, digo del tirón, lo hago y se me ocurrió hacerle la idea y aquí tenéis el vídeo, así que chicos, vamos a comenzar y vamos a ver este partido entre el Cagliari y el AC Milan, vamos allá. Voy a aflojar un poquito, ahí está, perfecto. Va, arranca el partido, ahora vais a ver el once del AC Milan que lo tenéis aquí y el once del Cagliari, ¿vale? Vamos allá chicos y vamos a ver qué es lo que toca por cada parte de equipo. Falta del Lata, sí, sí, falta del Lata, falta, falta. Ha sido sin querer, pero ha sido falta Ibra, ha sido falta. Ibra es un jugador que me gusta mucho, ¿no? Es un jugador que me gusta mucho. Para la edad que tiene y para el cuerpo tan grande que tiene, es uno de los jugadores que me gusta y es una pasada, de verdad. Como juega por arriba, por abajo, es espectacular, de verdad, es increíble. El AC Milan, es verdad que este año no lo estoy siguiendo mucho, ni el AC Milan, ni la Serie A, porque, bueno, pues no me ha dado por, ¿sabes? Este año no, no, la verdad es que no. Podría haberla visto, pero he visto solamente un partido el otro día del Inter de Milán, creo, contra la HACI o algo así. Y, ojo, Ibra, uy, aquí eso hubiera sido penalti. ¿Veis? Aquí en España eso hubiera sido penalti y eso también hubiera sido falta y tarjeta seguro. Y si juega contra el Madrid o el Barça, onda, tira, chiquillo. Si juega contra el Madrid o el Barça, te echan 30 partidos. Te echan 30 partidos. Pero bueno, el caso, chicos, no me voy a ir por esa tontería. Segundo. Ahora, vale. Ahora sí. El caso, chicos, que la Serie A, no la estoy siguiendo mucho este año, pero sí que me gustaría seguirla un poco más y ver cómo acaba, ¿no? La Serie A junto a la Premier League, la Premier League es la número uno, ¿vale? Para mí me encantan, de verdad, me encantan por el deporte de contacto que tienen. Son tíos duros, de verdad, como la roca. Y, de verdad, son espectaculares. Y, evidentemente, el juego y, como digo, el contacto que hay, que no es a la mínima, te pitan falta, te tiras al suelo y pitan... Aquí tienen que hacerte una buena falta para que la piten. Mirad, esa falta, por ejemplo, ahí no la ha pitado el árbitro y podría haberla pitado perfectamente. Aquí en España, ya digo, que hubiera sido falta sí o sí. ¡Ush! Eso sí. Eso sí es falta y, además, queda cazado bien, bien cazado, ¿sabes? La ha dado bien. La ha dado con ganas. El Cagliari, ojo, que no sé... ¡Oso Samu! Ese sí sé que es Samu, porque, evidentemente, lo he visto mucho tiempo aquí en la Liga Española y sé que es Samu Castillejo. Falta. La ha dado por detrás. Es normal que piten falta cuando le das por detrás, pero es duro, ¿vale? Es un deporte duro. ¡Ooooh! ¡Ibra! ¡Ooooh! ¡Ibraimovich! ¡Pero bueno, chicos! ¡Lo ha salido tú! ¡Ojo! 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 ¡Oy, Dios mío! ¡Pero cómo ha fallado eso! ¡Si estaba puerta vacía casi! A Ibra le da igual con qué pegarle, ¿eh? Con la izquierda o... ¡Hostia! ¡Qué pata la ha metido! ¡Hostia! ¡Qué pata la ha metido al 19! ¡Al 19! ¡Al 19 de la Semilán! Y a Samu Castillejo lo están poniendo fino de pata. ¡Pero escucha! ¡Fino de pata! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el Cagliari! El lateral izquierdo ha tenido que bajar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mirad! 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 ¡Cómo se ve! El lateral izquierdo... ¡Hostia! ¡Es el que corta la pelota! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡A tomar por culo el tiro de Canaloglu! ¡Ojo! ¡Ojo, Donnarumma! No sé si ha sido por efecto del viento o por qué. O si se ha quedado a media chicha de fuerza. Pero, escucha, eso iba para adentro. Eso iba para adentro. Se centró mucha fuerza, pero nada. La recoge el latan. ¡Vamos! Nada, ahí no hay nada. Es que... Por arriba, Donnarumma, es muy difícil que se la metan. Por arriba es muy, muy difícil, ya que es un tío muy grande. Y es muy difícil. Por abajo, es más fácil que se la puedan colar que por arriba. Pero, por abajo también te digo yo que es complicado. ¡Ojo! 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 ¡Y el gol de la Semiland! ¡De rebotito! ¡Claro que sí! ¡De rebotito! ¡Ahí está! Calabria. Bueno, ha sido un gol ahí de chamba. Pero, ojo. Si hubiera ido por abajo, como tenía la intención de pegarle por abajo, hubiera sido también gol. Creo que... Apuesto a que hubiera sido también gol. ¿Podéis dejarme en la caja de comentarios? Si hubiera sido gol, se hubiera tirado por abajo. Pero ya veis que el Cagliari aún ir perdiendo de chilena. Se ha ido muy retirado. Desde el otro lado parecía... ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué lástima! Desde el otro lado parecía que era más clara la ocasión. Pero no, se ha ido muy retirado del palo. ¡Ojo, Ibra! ¡Ojo, Ibra! Se le ha ido muy larga. ¡Ay, Ibra! Se le ha ido muy larga en el control. El último toque y el control. Mano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es mano. ¿Veis lo que digo, Donnarumma? ¡Hostia! ¡Qué patada! Escuchá, dos por uno. ¡Uy, la rodilla! ¡Uy, la rodilla de Samu! ¡Uy, la rodilla de Samu! Cuidado con esa falta porque son peligrosas, ¿eh? Son muy, muy peligrosas. Y cuidado. ¡Ojo al golito de Ibra! ¡Ahí está! El tío, antes de que la pelota entrara, ya estaba así con los brazos celebrándolo, tío. Es que es espectacular. Es espectacular, Pau, de verdad. Es que... Entre tres, tío, ha colado la pelota, chaval. Entre tres. ¿Veis? Eso no es falta, tío. Es que me encanta, de verdad. Que sea así de duro y de... Todo esto es mío. Me encanta, de verdad. Hay que ir de verdad y no como aquí la Liga Española que va a echar la pachanga y ya está. Y se acabó. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Leao! Pues podría haber... Si hubiera querido, podría haber pitado penalti perfectamente. De verdad que sí. Podría haberlo pitado perfectamente. ¡Ojo! Ahí el remate, pero eso sí. Siguen y siguen y siguen y siguen el gol de Ibra. Fuera juego. ¡Ay, fuera de juego! Pues bien, chicos. Hasta aquí el partido de hoy. Espero que os haya gustado de este reaccionando a la vuelta del señor Zlatan Ibrahimovic. Y como he dicho al principio, sé que no he hecho mucho reaccionando de otros equipos que no sea el mío. Y bueno, pues me gustaría que si veo que es muy apoyado y demás, pues hacer reaccionando de partidos así y demás. Y evidentemente seguir con los reaccionando a otros jugadores, pero ya individualmente. ¿Vale? Como por ejemplo hice el de Fede Valverde, que ha sido una locura en el canal. De verdad. O sea, tenéis otros reaccionando en el canal, ¿vale? Os lo dejaré por aquí arriba. Que bueno, de los 30 super goles del Real Madrid, ¿vale? Fue una pasada de vídeo y si no lo habéis visto, aún estáis a tiempo. Y chicos, cuando terminéis este, le dais y os vais. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. La caja de comentarios. Espero que me digáis si ha sido penalti o no en la falta de Ibrahimovic. Y chicos, nos vemos en el próximo partido. Partido no, vídeo. Un saludo. Y adiós.